Estos docentes se están formando en el ámbito de las nuevas tecnologías. Es el objetivo de la Universidad de Granada a través de su oficina de software libre en el proyecto Computing for Life, la única iniciativa española financiada por Google en 2017 dentro de su iniciativa Computer Science for High School. El aprendizaje y el compartir entre todos metodologías para utilizarlas en el ámbito de la enseñanza en tecnologías con los críos, tanto en institutos como en primaria. Este curso intensivo es la primera actividad que se desarrolla dentro de este programa con el que colabora Google. En cierta manera, profesores que estén realizando actividades, estén realizando sus propias metodologías de enseñanza, podamos nutrirnos todos, enriquecernos todos de cada uno de nosotros. Este proyecto nace de la necesidad de presentar la informática como una habilidad útil para la vida diaria, más allá de la formación universitaria específica y de las asignaturas relacionadas con la tecnología. Adquirir conocimiento, adquirir otra forma de trabajar la informática, la computación. Los participantes en este curso ponen en práctica lo aprendido en el campus infantil de software libre y en el campus tecnológico de la Universidad de Granada para chicas. Ver qué es lo que se está enseñando, con qué herramientas se está enseñando. El compartir lo que sé o lo que he aprendido de tecnología, pues llevarlo al desarrollo de los chicos. Los participantes aprenden acerca de herramientas y metodologías de trabajo en grupo, programación y pensamiento computacional, todo ello enfocado a la docencia. Gracias por ver el video.